Bueno, las cosas que te da el fútbol, la oportunidad de conocer muchos amigos, de hacer muchos amigos y conocer grandes personales del fútbol, podemos decir. Oscar, buenas tardes, bienvenido a Informe Local. Bueno, buenas tardes, muy contento de venir con el Pitufo acá a la Villa, que tenemos muchos amigos. Y bueno, sí, es lo que nos dejó el fútbol, muchas amistades, muchos conocidos, vamos a donde vamos, todos nos quieren. Y bueno, hoy venimos acá a la Villa. Jorge, hace un rato hablamos con Jesús Noel, el Pitufo, y hablamos de una trayectoria enfocada por el rival, por Nacional. Vos lo enfocaste a través de la gente de bastones amarillos y negros de Peñarol, podemos decir, ¿no? Sí, yo siempre fui hincha de chiquito, que vivía allá en Arroyo Malo, fanático de Peñarol. Y está, después tuve la oportunidad, después que estuve en Cerro cinco años, tuve la oportunidad de ir a Peñarol y está, y fui. Sí, digo, capaz que a veces cuando son planteles grandes y eso, digo, a veces te quedas en un cuadro chico, te mostrás, es mucho mejor. Pero está, tuve la experiencia de ir a Peñarol y después volví a Cerro. ¿Cómo es la oportunidad de pisar un vestuario de Peñarol, de entrar a la cancha con Peñarol? Bah, estás loco cuando entras. Porque lo soñás desde chiquito, como lo dijiste vos acá. Claro, vos lo soñás, yo jugaba al solo a la pelota allá afuera en Arroyo Malo y atacaba para un lado, que hacía gol con Peñarol, y atacaba para el otro y erraba el gol de Nacional. Digo, jugaba así. Y entonces de repente entrar en un clásico, mirá la tribuna así, aquello, todo lleno, te eriza, viste, digo, es lindo. Y después está, estar en los aromos allá, y en el tiempo que yo estaba allá no tenés vestuario, o sea, está pieza por pieza, de a tres. Y a mí me tocó con el Paolo Montero que empezaba, y el Zurdo López, estábamos juntos ahí. Paolo Montero, una inminencia, ¿no? Bah, Paolo sí, Paolo es la tal persona, digo, aparte de ser buen jugador, la tal persona. ¿Con qué otros jugadores jugaste en esa época, aparte de Paolo? Y ahí estaba Trazante, el tío Sánchez, Ferro, estaba Carrasco cuando fui, después se terminó el contrato, él a mitad de año, pero estaba acá, Juan Ramón estaba también. Estaba Cedré. Tenían unos monstruos jugando. Sí, está loco, sí, está loco. ¿Técnico quién tenías en esa época? Cuando fui estaba Fleita, y después de mitad de año vino Menotti. Menotti, justo, César de Menotti. Después tuviste un pase por Tacuarembó también. Claro, después de Peñarol fui a Huracán Buseo, me llevó Eugenio Figueredo. Sí, fue él el que me contrató, estaba Morena de técnico. ¿Cobrasteis? Sí, 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 no, eso sí estaba bien. Estaba Morena de técnico, y lo tenía Morena todos los días, que concentramos y todo, y yo le decía, pensar que a mi hijo más grande le puse Fernando Porbólico, porque era... Y ni siquiera una foto me sacaba, porque en ese tiempo no le daba importancia y esas cosas, pero excelente persona. También Morena de excelente persona. No fue bien como técnico, pero excelente persona. Y después, sí, cuando volví a Paisandú, después en ese año de Huracán Buseo, vine, puse ahí al lado del Parque Artiga un bar, y justo apareció un día un señor con un vaso, me pidió un whisky, y me dijo si no quería ir a jugar a Tacuarembó. Y era el técnico, era Luis Ernesto Suárez, el técnico del Frisa, y lo había mandado el gaucho a la Ansieri. Y ahí fui al Frisa, tuve dos años ya después en estudiante, por la Copa Ofi, y después me llevó el bocha sateanola, los mismos colores me soñó, y ahí volví a estudiantil después. Así es, y ahí jugaste los botines, ¿no? No, tuve tres años en estudiantil, y después fui en el UOT6, me pidió que jugara una mano a Sudamérica, y terminé en Sudamérica. En Sudamérica, en la manjita. Sí, de ahí. Che, vos lo soñaste, es el fútbol, llegaste al cuadro, y hoy tu cuadro va a tener un estadio FIFA, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí, que eso es lindo, ¿no? Y, y está, digo, pero yo me encariñé mucho, mucho con Cerro. ¿Con Cerro? Ah, sí, sí, con Cerro, sí, ¿por qué? Cerro Cerro. Cerro Cerro, está loco, ese dos, está, son Peñarol porque es de chiquito, pero Cerro lo llevo en el corazón, porque fueron cinco años, todos los días, la electrócoli y dale. Pero eso, está loco. ¿Y cuáles son las mejores anécdotas de ese Cerro Cerro? Y yo qué sé, fueron muchas, muchas, sí, sí, muchas, porque, digo, pasaron muchos técnicos, el Tito Goncalves, cuando fui todo el padre del Pato Aguilera, Mario Patrón, puh, el Liber Arispe, cantidad de técnicos. Pero, hasta una vuelta fuimos a jugar, lo que me quedó, fuimos a jugar con el Santo, la vuelta de Sócrates al fútbol, en el Estadio del Santo, e hice el primer gol yo, me pegué una paliza, me eran 4 a 2. Pero, está, que me iba pa'l Santo, me iba pa'l Santo, me vendían y pidieron un disparate, bueno, está, y no tuve la suerte de poder ir. Pero, está loco, me dejó un montón de cosas, Cerro. Otra cosa, saliendo con el Pitufo, igualmente, de la misma cuna, del Boston River. Sí, no, con el Pitufo, del Huracán del Bay Fútbol. Del Huracán del Bay Fútbol. Del Huracán del Bay Fútbol, el Boston River, los juveniles de Quebracho, la selección de Quebracho, la selección de Paisandú, y ahora estamos en salto, en el cuadro de los viejos, estamos juntos, hoy venimos juntos. Tenemos mucho, una cosa que nos contó, que nos lo dijo a ustedes, que nos lo preguntaron, que le pateó un penal al Real Madrid de taco. ¿Le pateó un penal? Sí, señor. ¿Jugando en el huelva? Sí, sí, porque a veces cuando nos quedamos hasta la madrugada, con Pitufo contando cada anécdota, de mano a mano, y está, y una de las cosas, y un día yo le dije, Pitufo, ¿es cierto eso? Sí, es cierto. ¿Y fue gol? Sí, sí, fue gol, hizo el Real Madrid. Iban perdiendo en el huelva, y dice que está, como le estaban en medio tomando el pelo, agarró, y cuando llegó la pelota, se dio vuelta y le pateó el taco. Golero que era su guisarreta, sería el golero del Real, tenía que ser, ¿no? Yo creo que sí, que era él, pero sé que fue el Sanchito, ¿te acordás? Que era el 9, que quedaba la voltereta, fue el frisito, le dio la mano. Era anécdota que quedan. Che, jugadores también, casi más o menos, la misma talla que contó el Pitufo, que estuvieron jugando juntos. Los jugadores que jugaban juntos acá en Boston River. Ah, sí, sí, porque jugamos juntos acá, y nos fuimos juntos a la selección, y está. ¿Cuál fue el técnico que te enseñó más a vos? Yo lo que me quedó mucho de cosas de fútbol, que trabajaba muy bien, fue el Iberarip, que trabajaba el equipo en bloc, y trabajaba en la cancha, e insistía, y puesto por puesto, y esas cosas. Pero después, acá en River, por ejemplo, el Coco Romero. Era único. Ah, loco, sí, sí. El Coco fue una inminencia acá. Sí, sí, el Coco revolucionó acá, era, está loco, el Coco era, y está, bueno, con el Pitufo, estuvimos juntos ahí en el Boston, con él. La Bruja y el Pitufo, ¿quién te puso de la Bruja a vos? La Bruja, creo, ya cuando el Babi Full, que empezamos acá, supuestamente pasó por la risa, o no sé, algo de eso, y está, y me quedó, me quedó la Bruja, y todos me conocen por la Bruja. Bueno, desde ya, le agradecimiento por estar acá en Quebracho, en Informe Local, en nuestro primer programa, y la verdad, obviamente, tenerlos más seguidos, porque son, a veces, muy reconocidos en muchos lados, y vienen acá y son unos más de acá de nosotros. Y eso es bueno también, ¿no? Eso lo hace sentir bien a uno también, porque, digo, está, y por ejemplo, el Tacuara, el Tite, han ido a jugar con nosotros ya el fútbol de los veteranos ya, digo, somos como que de la familia, porque, viste, y bueno, está, y desearles suerte a ustedes por el programa, y bueno, ojalá tenemos más seguidos, a veces el Pitufo les cuesta arrancar un poco, pero yo lo arranqué hoy. Sí, un agradecimiento, y bueno, y buen partido de fútbol hoy en la terrecita. Bueno, yo espero también lo mismo, pero, a veces no va tanto en el partido, sino en encontrarnos, y esas cosas, viste, que es lo más lindo que nos queda ahora. Muchas gracias. Gracias a ustedes.